Es toda esa pánica y esa gente que hay por ahí que se me arrejunta aquí un poco que va a cantar mi hermano el tío y también un poco de ruido. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién dijo algún día sin que se rendiría? ¿Quién dijo Finamio nunca volvería? ¿Quién dijo quien puso en la red que no había? Este tema se cumple en la profecía. ¿Quién dijo que la paz nunca vencería? ¿Quién dijo que el buen rollo ya no existía? ¿Quién dijo que la music no se sentía para leer el tema al que no creía? Mira nueva doctrina pa' parar el capo, vitamina pa' sujeto y si es culpable que patella el pato. Pa' que pete y suene el rato pa' mi gente de ahora antaño viene caliente, toma tomate refrescante baño. Volamos libres como el viento, ritmo y melodía hasta que falte el aliento. Y mientras tanto con el pini suena todo guapo, tiramos otro tema y otro tema con el viento. ¿Quién dijo algún día sin que se rendiría? ¿Quién dijo Finamio nunca volvería? ¿Quién dijo quien puso en la red que no había? Este tema se cumple en la profecía. ¿Quién dijo que la paz nunca vencería? ¿Quién dijo que el buen rollo ya no existía? ¿Quién dijo que la music no se sentía para leer el tema? Hoy vuelo alto de un salto, saco mis pies del asfalto. Hoy marcharemos al campo, bailaré sobre el césped descalzo. Hoy beberé y fumaré, hoy no me exalvo. Mira, chica, no sabía que te encontraría, que podría disfrutar de tu compañía. Que puse la nacería, un tema que la gente escucharía y olvidar su día a día ayudaría. No, no queremos maquillaje, no, no queremos ningún traje. Quiero que la gente sea 100% real, fui del paisa que sonría y relaje. Ningún dios merece mi alabanza, sin enseñanza este mundo no avanza. El rico más rico, el pobre nunca alcanza, pero al final exista una mala. ¿Quién dijo que William Shinkan se retiría? ¿Quién dijo que Pinian Yu nunca volvería? ¿Quién dijo que el punzel a reggae no había? En este tema se cumple la profecía. ¿Quién dijo que la paz nunca vencería? ¿Quién dijo que el buen rollo ya no existía? ¿Quién dijo que la music no se sentía para leer el tema al que no creía? Con las palabras, lemas, emblemas, para alimentarme en tu encadena, bases, temas, para quemar tus neuronas, que mamboa. ¿De qué lado remas? Me pongo a tu lado, remamos a tu lado. Mujeres caerán derribadas, por mayoría de voces alzadas, palabras cargadas, decenas de mentes privilegiadas. Sustituirán vuestras balas, caerán alambradas, volverán tus sueños, creerás en hadas. Seguiré el camino y no habrá paradas, solo atenderé llamadas de personas maltratadas por la vida y de la vida enamoradas. ¿Quién dijo que la paz nunca vencería? Fuera, vamos, que se metan con el que anota, aunque sea un momento, dejadles que lo van a gozar con la ganja. Este padre. Por eso yo voy cantando en el aire Subí por la nube y después me entró el hambre Hoy voy cantando en el aire Por eso voy cantando en el aire Subí por la nube y después me entró el hambre Hoy voy cantando en el aire Porque camino despacio, camino por la vida Me entiendo en canuto, voy lleno de alegría Siente la energía, magia de maldad te vacía Abraza la alegría que salga y ya te confía Para montar otro día en la oficina Para crear tu trabajo en la cocina Para buscar murales con una sonrisa y sin prisa Caminar, caminar, caminar Por eso yo voy cantando en el aire Subí por la nube y después me entró el hambre Hoy voy cantando en el aire Por eso voy yo, yo, yo Voy cantando en el aire Subí por la nube y después me entró el hambre Voy, voy cantando en el aire Dice mira Fluyo por la calle con la conciencia bien activa Y veo que en mis andares somos los dodados que una esquina Me miran, critican Se ríen de mi sonrisa, disfruten su mala leche Yo ando en otra sintonía Recurro a la ganja como fuente de salud, de cuerpo y mente Este de tranquilo en el frente Dulce aroma que me ayuda a recordar Que la vida y la alegría crecen en cualquier lugar Que por qué, por qué, por qué, por qué No dejan fumar la marihuana Que por qué, por qué No dejan fumar la santa planta Que a mí me sienta bien Que yo, que quiero, que quiero, que quiero Fuma la rama, la rama, la rama Ellos hinchan la cubata, hinchan la cubata Ya hay que con suerte está luna arriba Por eso yo voy cantando en el aire Subí por la nube y después me entró el hambre Hoy voy cantando en el aire Por eso voy a yo yo Cantando en el aire Subí por la nube y después me entró el hambre Hoy voy cantando en el aire ¡Hola rígans del bocas! ¡Sin cima! Échale verde por encima Leñalo bien, que esto es cosa fina Fiesta de reggae con danza, esto es taquetina Llama a tu prima, a tu hermana, llame a la vecina Vamos a quemarle la iguana Drama o china Me lloran en oso cualquier tipo de resina Si bien en la plaza santa la que me ilumina Fumando una L yo subo hasta la cima Paso de esas vitaminas Desarrollo chumbo machacando aspirinas El torno blanco que en infanto anda tan Bambalinas Tú eliges por donde caminas Si luego bajas y atinas Yo fluyo con meditación El tarifano blanco abre mi alma Y mi corazón Fuente de inspiración Si tú también la fumas Por eso, por eso Por eso yo voy Cantando en el aire Subí por la nube Después me entró el hambre Hoy voy Cantando en el aire Por eso yo voy Cantando en el aire Subí por la nube Después me entró el hambre Hoy voy Cantando en el aire Finita El quem que se asoma por la ventana es mío Harto de pío pío Asumo el puto desafío Dime que él murió Dime quien sufrió A causa de mi hierba planta santa Que tierra nos dio Artificial como lo que veo Todo está podrido y masacrado por el puto dinero Espero que el que se beneficie Venga el primero y llevo Fumo mi cancha Si no, no me elevo Voy cantando en el aire Castillos de arena Dibujo en el suelo Y cuando caiga otro piedra Como un niño vuelvo a la vida Y algún día seré otra salida Para darte amor Y cora Buscando tu color Sin saber donde Tienes el sensor Bribamba Como un botón para escapar Antes de volar Para llegar otra vez a la nube Y es que voy, voy Cantando en el aire Subí por la nube Después me entro el hambre Voy, voy Cantando en el aire Por eso voy, yo, yo Y cantando en el aire Subí por la nube Después me entro el hambre Voy, voy Cantando en el aire Muchas gracias familia Pero está, terminamos Un placer Un placer Y un gustazo Que sé que estoy en los hermanos Muchas gracias Para mí lo sé Mucha caña Warlock Warlock Ruido pa' mi hermano el Sica Pa' mi hermano Wati Pa' mi hermano Pini Vamos Esto continúa Y yo, Selecta Y yo, Especial dedicación La Yo7 Para un fucking DJ Sound La Yo7 Revenido a sombrar Hoy tiene su baby no está Y el ambiente se pone hot Y yo, Selecta Su fucking DJ Sound La Yo7 Revenido a sombrar Yo dejo tapeas Y suena mi música Aparte mi voz Pero también está acústica Se escucha el eco Y se repite la última Y con mi lírica Te inserto en la cultura Revenido Y que nadie cambie la estructura Mantén la sentia Hoy en día Hasta apurar Me gusta cuando uno No lo soltar No lo calcula Y que salga No lo super Nieters Puig